Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, pues pueden pasar muchas cosas Siempre puede pasar Murphy Pero vamos a empezar viendo qué seguridades Pues tienen normalmente un cañón O cualquier armamento en tierra Entonces, debemos empezar pensando que Uno, el avión sabe que está con peso en ruedas ¿Por qué? Porque el amortiguador, ¿vale? En el momento que se apoya el suelo, se comprime Y generalmente, pues de algún mecanismo O se activa algún interruptor O ya sea magnético, o sea mecánico O sea como sea Y ese interruptor, cuando está el tren comprimido Porque hay peso Pues ya, generalmente, inhibe tanto las señales de radar Que disparen armamento, misiles, lo que sea Es algo habitual, ¿vale? Después, otra seguridad que tienes es el Master Arm ¿Vale? En el momento que está en off No puedes disparar Ya tenemos dos seguridades Otra seguridad Que en el caso particular del F-16 Los que hemos volado Falcon Lo conocemos todos O estás en el modo aire-aire O aire-suelo Y tienes el cañón seleccionado Y aparte lo ponen en manual O si no, no disparas el cañón Entonces, ya tienes tres seguridades Que por aviónica tienes que tener seleccionado el cañón ¿Vale? Ya van tres Y no he sido capaz de buscarlo en el F-16 He estado buscando en Google y demás Y no lo he encontrado Ni lo he reconocido Pero si es verdad que hay aviones El F-16, de hecho, sé que los lleva Una especie de un pin El F-14 se ha encontrado en Google Que lleva un pin de seguridad Con lo cual, que bloquea el mecanismo de disparo O algún mecanismo en particular Y ya no dispara No sé si el F-16 no lo lleva Pero bueno De caso de llevarlo Serían cuatro seguridades Pero bueno Vamos a pensar que hay tres seguridades ¿Vale? Y vamos a ver aquí cositas ¿Vale? Primero aquí vemos la noticia Un avión muy bonito Y aquí pues como ha quedado el avión Que yo me pregunto Tío ¿Cuántas horas has estado ardiendo? ¿Qué te has quedado sin tren de aterrizaje? ¿Qué estás tirado contra el suelo? ¿No? Una cosa que arde que hace metal Pues hombre Se chamusca Y arde lo que arde Pero el metal Hombre No se deshace ¿No? No me fastidies Entonces bueno Eso me llega a pensar Que digo Vale Pues si se ha caído el tren Seguramente los impactos De los proyectiles De las balas Han tenido que ir en esa zona Que tiene sentido Porque más o menos La zona del tren Las alas Desde la zona donde está El combustible La hidracina Cosas que pueden arder Y liar la parda Porque si al disparar Le ha dado por la zona de la cabina Pues hombre Lo mismo Simplemente ha pasado Que Ha hecho un agujero Ardió un poco Tal Y ya está ¿No? Si nos fijamos en la foto Hombre el asiento El asiento Se ve que está puesto Pero no tiene la cúpula ¿La cúpula se ha derretido? ¿En serio se ha derretido la cúpula? O tal vez ha explotado Los cartuchos de la cúpula Y han salido volando Con la temperatura Pero es raro Que no haya pasado lo mismo Con el asiento Aunque si El asiento tiene el pin de seguridad La cúpula no tiene ningún pin Porque Puede ser Pero seguramente Los cartuchos del asiento También hayan salido ardiendo ¿Vale? Aquí vemos otra foto de lado Que está por el lado derecho Está destorzado El avión Pero por el lado izquierdo Pues hombre Ya está un poco más digno Pero se ve que está reventado El tren igual ¿Vale? Entonces ¿Qué ha pasado con ese tren? Le ha tenido que quedar los balazos ahí Porque si no No me lo explico ¿Vale? Y aquí vemos una Supongo que una cámara de seguridad Del momento Pero claro Sí, sí, sí Yo creo que ahí El plano izquierdo Se ve claramente Que está más levantado Entonces Directamente le ha tenido que dar El bombazo ahí Y lo proyectir Y la ha liado parda Y ya está Y ha hecho Y se ha hundido la pata Porque si no No me explico Y en teoría Este segundo avión Que está aquí al lado También ha resultado dañado ¿Vale? No ha habido incidentes mortales Solo han sido materiales No sé si ponía que había Uno de los dos mecánicos Que había resultado herido Por la explosión Estaban en un hospital Pero bueno Que sobrevivirá en teoría Ya veremos Si continúa la noticia Y nos dan más información ¿Vale? Y aquí esta foto Me ha gustado mucho Porque nos da La imagen del avión Que ha disparado Al avión Que ha sido disparado ¿Vale? Entonces se supone Que está ahí En mantenimiento Dentro de un hangar Por seguridad Se entiende Que los hangares Los aviones Entran sin combustibles Sin armamento Bueno Una serie de medidas ¿No? Con todas las cosas De su vida puesta Las pinzas No sé qué tal Esa pinza que decíamos De seguridad ¿Vale? ¿Vale? Pues entonces ¿Cómo es posible Que entre un avión Al hangar Con armamento? Bueno ¿Cómo es posible? ¿Y por qué no? Imaginaros Hay a veces Acciones de mantenimiento Que son muy estúpidas Sí, sí Porque por ejemplo La has cambiado A una pata Del tren De aterrizaje Un determinado componente Se lo has puesto nuevo Entonces te tengo que hacer Una inspección A ese avión Yo qué sé Lo mismo Cada 10 horas de vuelo ¿Vale? Vuela 10 horas Se aterriza Y dice Oye Que hay que comprobar Si la pieza está sigue bien Y lo mismo La comprobación es Hacer un ciclo De subir el tren Y meter el tren Ver que funciona Tocar ahí Vale Está perfecto Venga Le damos otras 10 horas De vuelo ¿No? Entonces claro Ese tipo de inspecciones Que es en plan Hostia Tenemos que mantener El avión solo para esto ¿Vale? Que realmente vas a tardar Entre lo que subes En gastos Entre tal Lo mismo tardas media hora Una hora Los rumos En hacerla ¿Vale? Pero claro Súmale No es que va con el cañón armado Y claro Han pasado las 10 horas Entonces no digas Bueno Pues dispararlo No, no, no Hay que bajarlo Eso son una hora y media Encima está petado el combustible No puedes hacer las dos cosas a la vez Porque no se puede hacer las dos cosas a la vez Cuando trabajas el combustible Entonces ya es Otra media hora Ya son Total Que esa especie Aunque resultaba Que iba a ser Bueno Pues en dos horas Tienes el avión para volar Ya es Que el avión no vuela hasta mañana ¿Eh? Chavales Entonces claro Ahí los jefes Los jefes siempre van a ir Cierra parte Y tú dices Si nunca pasa nada Claro Si nunca pasa nada Hasta que pasa Hasta que pasa ¿Vale? Por eso Las medidas de seguridad Si es verdad Que a veces son muy ridículas Pero claro Si es que míralo Es que pasa Es que pasa Vale, pasa Vale Entonces eso Me gustaba la foto Porque Os ven cara Y no se ve que el avión Este en gatos O lo mismo si Porque como esta está Este No sé si es una mula hidráulica O no sé que será Pero bueno Yo voy a hacer mi versión De la historia Que tiene Cierto sentido ¿Vale? El avión Para que funcione Es bueno Antes quiero enseñaros El armamento Bueno, o sea Como está Aquí veis el cañón Ese pin de seguridad Que os digo Que no sé si tiene Me resulta difícil Que tenga Porque claro Despanelar esto Para andar poniendo un pin Cada vez que vuela O quitándolo No es posible No es posible Tiene que ser Una compuerta Así de acceso rápido En esta imagen No habla de ningún pin De seguridad Que sería el momento ideal Para decir Safety pin Y el safety pin Pues tiene sentido Que sea en esta parte De aquí ¿Vale? Que es donde está El mecanismo De percusión Y demás Entonces que lo bloquee Mecánicamente Y ya está O podría ser Mecánicamente Y eléctricamente Un botón aquí No sé Podrían ser muchas cosas ¿No? Pero bueno Aquí lo tenemos abierto Este panel de aquí No tiene sentido Porque está justo La boca del cañón De hecho Ya no está en el cañón Está simplemente Donde sale Entonces ahí No tiene sentido Que esté el pin El único sitio Donde tiene sentido Es que esté En esta compuertita Que está aquí Que no sé Si la veis ahí Bueno Si ahora si la vais a ver Porque se ha hecho zoom La imagen Esta compuerta de aquí Que está un poquito abierta Eso sí parece Que es un acceso rápido Y ahí he visto Que en el manual Que es el El punto de carga De munición Me ha parecido entender Que es un punto Me parece muy pequeño Para que se cargue Por ahí la munición Y mucho más Cuando hemos visto Que la munición Se carga aquí No sé Podría ser Podría ser Al no ver Loadín Entrante viene Al no ver Loadín O sea Si es que es por aquí Pues no Aquí hay una compuerta Que no sé muy bien Gungalpurgator Que es la compuerta Donde se automática Que salga por ahí Los gases Bueno No lo sé Y este otro registro Que está aquí abierto Pues tampoco Porque es para abrir la cabina Y nos pilla Aquí el lado del camión No No tiene sentido Entonces parece que no tiene Ningún pin mecánico De seguridad O eléctrico También puede ser eléctrico ¿Vale? Bueno aquí pues nada Ya veis Pues también unas fotitos Del cañón De cómo está Habla del delay Y el tipo de munición Que es importante Que lo sepáis ¿Vale? Como todos Munición de prácticas Como todos Para agujerear Y penetrar En Ármores Que ya no sé En blindado ¿No? En blindaje Incendiaria Siempre que incendien Y alto explosivo Incendiario Está importante Que incendien Y luego otro tipo De munición Que es más rápido Más distancia Si os dais cuenta Incendiaria Es fácil Que salga Un avión Arciéndose Y le dan Una de esas Pero claro Me pregunto yo ¿Para qué narices Tienes armamento real Si tienes armamento De práctica? O sea Tú le disparas Con armamento De práctica A un FI-6 Y le llenas De agujeros Y lo mismo Si sale La chispa Mala suerte Que salte Una chispa Que prenda El JP-8 Que podría ser Porque sabemos Como es Murphy Pero hombre Ya lo veo difícil O sea Ya veo que este No es exactamente Plástico Yo creo No lo ha tocado nunca Pero no creo Que sea exactamente Plástico Sé que es azul Pero ni explota Ni hace nada Debería llegar Y impactar Y hacer una agujera Y tal Entonces lo normal Es que si No estás en guerra Pues entrenarás Con armamento barato Esto de práctica De entrenamiento Otra cosa Es que ese avión Estuviese en alerta 5 Y claro El de alerta 5 Pues si le pones cañón Con armamento real Por si acá ¿Vale? Entonces bueno Pero ya Que un avión En alerta 5 Lo quites En alerta 5 Para llevarlo al hangar Para hacerle una revisión De esas 10 horas Que me he inventado Para luego llevarlo Otra vez En alerta 5 Eso sí que no O sea El avión de alerta 5 O alerta 10 Está bueno Una vez que llega ahí Le pones Y de ahí no se sale Hasta que Tenga que despegar Y cambie Su turno Por así decirlo Entonces No me cuadra Que tenga armamento real Entonces Le sumamos Que eso ha ocurrido Con munición de entrenamiento O sea De esas 3 seguridades Con 4 posibles Le ponemos otra Murphys alucío Vale 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 Bueno Pues ya nos vamos al manual Que os he marcado aquí unas páginas Que os quiero mostrar Primero la página 75 75 75 Perdonad chicos Que esto pues Me he visto todos los gráficos Bueno El 75 Aquí vemos que Evidentemente El cañón necesita Aquí pone Donde he visto que pone En el bus de emergencia Número 2 Que para llegar al bus de emergencia Obtenemos El generador del EPU activado O el generador de stand-by Activado Y también La EPU on O el generador principal Activado Que nos alimente Con el stand-by on O sea Con lo cual El generador de stand-by Ya puede estar en off La barra de resistencia Se alimenta Y después La barra con la EPU En on Se mete O sea La EPU en off Vale O sea O está el generador principal activado O la EPU O el de reserva Si en caso de que falle El principal Básicamente Necesitas electricidad En el avión Vale O sea El avión estaba encendido Nos está diciendo esto Página 79 79 Que donde he visto aquí Que estaba el gun también Aquí gun Está en emergencia O sea En caso de que Por algún motivo Tuvieses No estuviese el avión Con el generador normal Pues necesitarías El bus emergencia Número 2 Que aquí no sé Donde está enganchado Debería haber más en manual Pero bueno No he hecho tanto estudio Y que el convertidor De continua O sea De alterna A continua Estuviese activado Vale Convertido Reconverte Entonces ya se alimenta La barra de emergencia 3 Y ya tenemos el cañón Disponible otra vez Vale Eso para activar el cañón Que también tenemos que ver Si se activa la avión Si se activa la aviónica Ordena el computador De disparo No sé Página 82 El cañón requiere hidráulica Aquí lo pone Gum system Y va con hidráulica Con lo cual Hemos dicho Electricidad hidráulica Ya Quitándolo del pin 5 posibles 6 Si tiene un pin Vale Como la que estamos liando Chaval Página 110 110 Aquí está La 110 nos dice Que para disparar el cañón Si está seleccionado Perdonad que os expanda Un poquito esto Si está seleccionado Y armado Vale Dispara el cañón Si está seleccionado Y armado O sea Tienes que seleccionar Una aviónica Y evidentemente El master arm Vale Lo que os decía De la aviónica O sea Es otra seguridad más Señores Vale La página 190 Y ya con esto Acabo esta parte No está 190 190 Ahí me pasó 190 Aquí está 190 Aquí es lo que os digo De las compuertas Estas que os digo Que la compuerta Que yo pensaba Claro Que se Yo pensaba La que era esta La ammunition Pero esto debe ser Por el otro lado Vale Entonces Dole hidráulica Existen Como he dicho El cañón está a la izquierda Entonces tienen que ser de estas Vale Panel Door Engine Indication Ground Calling Receptacle Pues no sé O sea Como veis aquí No pone nada Que sea Pin safety O alguna cosa Vale Esos son Con puertas C Servicios Interesantes Vale Entonces ¿Cuál es mi versión De la historia Ahora que con todos estos datos? Pues básicamente Que al avión Le tocaba alguna revisión De estas raras Que tenían que ponerlo En gatos Para que tuviese El tren Desplegado Y sin tener peso En ruedas Con lo cual Nos giramos una seguridad Que evidentemente Hace falta hidráulica Para subir y bajar el tren Con lo cual Tenemos hidráulica Evidentemente La electricidad la tenemos Porque si no Tampoco sube el tren Si no tienes electricidad Por mucha hidráulica que tengas ¿Cómo se lo comunicas? Con los botones Entonces tenemos electricidad Y estará Generalmente estará activado todo ¿Vale? Lo mismo han activado todo Y luego ¿Por qué la aviónica Está en modo aire-aire O aire-suelo? Eso es el dato No me falla Porque simplemente Con que tuvieses La aviónica normal Bueno, subes y bajas Si es verdad Que en el manual He visto para ir No sé qué Las pruebas No sé qué tal De cañón En tierra Pero básicamente No da mucha descripción Entonces no sé muy bien Qué son las pruebas ¿No? Pero Que hagas pruebas De Porque la prueba Era de pulsar el gatillo Que hagas pruebas De pulsar el gatillo Y de hecho El manual te dice Que tengas cuidado O sea Que no se haga la prueba De pulsar el gatillo Si el cañón está caliente No sé si con ese cañón Caliente La traducción del inglés Vale Se refiere A que haya sido disparado Este caliente Porque muchas veces Un avión caliente Se refiere a que está armado O sea Que no se pulse el cañón Cuando está armado Entonces Qué prueba de cañón hace Si ese cañón está vacío No lo sé ¿Vale? Pero bueno Entonces me imagino Que por qué Alguien El mecánico Que estaba en cabina Que le habían dicho Sube el tren Porque tenemos que hacer La inspección esta rara Le dio al botón De aire-aire Subió la palanca A Master Art On Que esa palanca No es La doy para arriba Y sube No es La tiro para atrás Para que un pestillo Que tiene Lo pueda saltar Y la puedan mover hacia arriba Porque simplemente La pujo para arriba No, no Está bloqueada con un pestillo Hay que tirarla para atrás Subirla Y ahora sueltas ¿Vale? Botón de aire-aire O aire-suelo Y si no tienes ningún misil Ni nada Pues te va a seleccionar Directamente el cañón ¿Vale? Entonces ese paso Se lo salta la aviónica Y luego Que cojas con tu mano Agarres el stick Y agarres Y dispares ¿Vale? Entonces Bueno, yo creo que la versión Que dará el mecánico Será No, es que estaba Todo esto activado Pues lo mismo Me apoyé Para no sé qué Se activó el modo aire-aire No me di cuenta Que el Master Arm Estaba on Y bueno A la que fui a Cambiar el relojito De cabina A darle un par de golpes Para ver si la persuasión Estaba bien Porque lo había visto raro Pues sin querer Le di con el codo Al stick Y disparé Puede ser Puede ser que Todo eso haya pasado Que sea verdad Pero hombre Yo me quiero más La historia de Hostia, qué guapo Voy a aprovechar ahora No quería disparar Porque lo mismo Ni pensaba que podía disparar Yo no lo pienso ¿Vale? Te das cuenta Lo mismo el Master Arm No se dio cuenta Y realmente estaba en on Él nunca lo tocó Él simplemente hizo tal Y digo Wow, bien Y la lió Es posible O sea, para mí es Negligencia involuntaria Creo que se dice algo así Pero claro Esa negligencia involuntaria No solo tiene la culpa Él El mecánico ¿Quién ha metido el avión Con munición en el hangar? ¿Quién ha autorizado eso? ¿Quién ha tratado? ¿Quién? 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 ¿Entonces cuánta gente Tiene que caer ahí Si realmente es una negligencia? Hombre, a ver Está claro Tiene que ser una negligencia Porque me parece que El peso en ruedas El Master Arm La Bionica Son muchas cosas ¿No? Pero bueno Esto es mi idea Mi historia Y creo que nuestro colega Ricky ¿Os recordáis a Ricky el señalero? Pues Ricky tiene una versión También particular de él ¿Vale? Entonces vamos a escuchar a Ricky A ver qué dice su versión Y a ver qué nos comenta Hola, Rubén Gracias por darme estos minutos Aquí en tu canal Estoy muy orgulloso De estar por aquí otra vez Y bueno Pues a ver Ya que me ha dado paso Para mi historia Pues yo creo que Bueno Yo también lo hago ¿Sabes? En su 27 Aunque no lo somos tener Con armamento Porque no nos llega el dinero ¿No? Pero yo cuando Cuando puedo meterme En la cabina Como mecánico de línea que soy Cuando estamos moviéndolo De algún lado para otro Pues sí Yo sí Le doy al botoncito ¿Sabes? Y me lo flipo Y pienso que estoy combate ¿No? Porque es lo que me gusta a mí ¿Sabes? A mí Pues no solo me gustan los aviones Yo también vuelo Falcon ¿Sabes? Tengo ahí 500 horas de vuelo Tío No soy como tú Pero también También Pues a ver Yo lo que creo que pasó Con este mecánico Es que Bueno Estaba ahí Justo coincidió Pues coincidió Como contigo ¿No? Que estaría con el avión En gato Se cogería Y aprovecho Pues es que yo haría lo mismo ¿No? Activaría la avión Y me pondría a juguetear Un poquito Y mientras que me dicen Que suba al tren Y que no Y que estoy esperando Pues yo ahí Flipándome Luego ahí Pues seguro Que el tío cogió Y le dio al gatillo Y ¡Pam! 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 ¿Riki? Y después Pues yo Que el F6 Que había antes Estaba echando llamas Entonces ya Se llevó las manos A la cabeza Y bueno Pues todo el mundo Por el suelo Ahí toda la gente Pues sí ¿No? Bueno Pues después De esta versión De Ricky Vamos a Darle un like Para Ricky suscribiros al canal si queréis conocer más de Ricky o de mi canal que es lo que me mola las suscripciones vale que las suscripciones no dan dinero pero lo que mola al fin y al cabo y sobre todo lo que siempre os digo es ser felices chao no olvides suscribirte darle like y revisar mis últimos vídeos suscríbete me a thumbs up and check my other videos